42. Galería Borghese Eneas y Anquises de Bernini Alrededor de 1620 el cardenal Scipione Borghese encarga a Bernini cuatro grupos escultóricos monumentales. 43. Será la primera oportunidad para Bernini, que contaba entonces con 20 años y que había trabajado hasta ese momento junto a su padre Pietro, del que vimos o veremos un relío en Santa María Mayor. Tres de los grupos son de tema mitológico. A través de las cuatro esculturas podemos seguir la evolución del estilo de Bernini. 44. El primero que esculpió fue este grupo de Eneas y Anquises, atribuido durante mucho tiempo al propio Bernini, hoy se admite que colaboró su padre. 45. Representa el episodio de la guerra de Troya en que el héroe troyano Eneas sale huyendo de la ciudad en llamas, llevando a hombros a su padre Anquises, ciego por la ira de Zeus, los dioses Penate y a su hijo Ascanio. 45. En la representación berninesca, Eneas sostiene a su padre Anquises, personaje barbado y desnudo, que a su vez sostiene en sus brazos a los dioses Penate, dioses de la despensa. Ascanio, su hijo, es el niño que se agarra las piernas de su padre. 46. En el diseño del grupo podría haber influencia de una de las pinturas de las estancias vaticanas de Rafael, el incendio del Borgo. 47. La escultura, todavía por su estilo, podría pertenecer al último renacimiento llamado manierismo. 48. Por una parte, el tratamiento de los rostros y la contención de las actitudes todavía clásico. 49. Incluso la composición sigue la forma serpentinata en espiral, perdón, en hélice propia del manierio. 49. Una curva en forma de hélice, que comenzaría en Anquises y seguiría por el rostro de Eneas para terminar en Ascanio. 50. A pesar de todo, ya se trasluce la técnica exquisita del modelado de Bernini, así como esa forma satinada casi de cera de pulir el mármol. ¡Gracias!